Peter Dinsdale es hijo de una prostituta alcohólica, Doreen Dinsdale, que se había separado del padre durante el embarazo y el hombre nunca conoció a Peter. Poco después del nacimiento del niño en Manchester en 1960, Doreen comenzó de nuevo a dedicarse a la prostitución y a menudo acogía extraños en su pequeña casa. Peter nació discapacitado y su madre, avergonzada, lo dejaba encerrado en su habitación mientras atendía a sus clientes. Un año después, Doreen Dinsdale dio a luz a una niña, la media hermana de Peter, a quien descuidó tanto como a él. A veces, Doreen organizaba fiestas en las que acababa totalmente ebria y sus hijos bebían tragos de cerveza de latas tiradas al suelo para aplacar el hambre y la sed. Los servicios sociales fueron avisados y descubrieron que los dos niños estaban desnutridos, mal vestidos y asustados. Fueron atendidos y colocados en un hogar para niños desamparados. Desgraciadamente, en aquella época, cualquiera podía trabajar en estos establecimientos y entre los empleados se encontraban una gran cantidad de pedófilos que se aprovechaban de la situación de indefensión de estos niños sin familia. Peter Dinsdale admitiría años más tarde que había sido violado frecuentemente por miembros del personal, pero también por otros niños del centro. A lo largo de los años siguientes, Peter fue trasladado en numerosas ocasiones pasando de terribles orfanatos a las manos de su incompetente madre. En la década de 1960, se creía que el lugar del niño era con su madre, independientemente de sus defectos, y a la edad de 6 años, se le comunicó que su estancia con Doreen sería definitiva. Ahora vivía en Kingston-Upon-Hall, conocida simplemente como Hall, una gran ciudad industrial en Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Pero los problemas de su madre con la bebida habían empeorado y descuidó a Peter hasta el punto de que los servicios sociales pronto lo enviaron de regreso al orfanato. Intentaron el experimento año tras año, colocándolo con su madre, que lo maltrataba para luego enviarlo de regreso al orfanato donde era golpeado o violado. Obviamente todo esto hizo que el joven Peter se sintiera muy perturbado, perdido y solo. A menudo caminaba por las calles de noche esperando que alguien le comprara alcohol para poder, aunque fuera brevemente, hacer desaparecer la realidad de su triste existencia. El barrio donde vivía, en el oeste de Hall, estaba asolado por la pobreza, la delincuencia y el desempleo. No pudo tener ningún encuentro que le hubiera permitido mejorar su vida. La falta de atención y educación también tuvo un impacto en el cerebro de Peter. Su coeficiente intelectual alcanzó un máximo de 70, lo que lo convertía en retrasado. Le costaba leer y escribir y tenía grandes dificultades para expresarse. Los otros niños se burlaban de él, lo llamaban idiota y lo llamaban Peter el tonto. También padecía epilepsia, aunque estaba controlada con medicación. Peter Dinsdale no sentía más que rabia y pensaba que no servía para nada, excepto para provocar incendios. A la edad de 9 años, la historia de amor del joven Peter con las llamas ya había comenzado. Le encantaban las hogueras y su vecino Sean Lister explicaría más tarde que había iniciado con él un pequeño fuego en el depósito de un comerciante de madera. El stock de madera se quemó hasta los cimientos unos días después. Poco tiempo más tarde, Peter Dinsdale también inició un incendio en una zona comercial que causó daños por valor de 17.000 libras esterlinas. En 1973, un niño sería su primera víctima. Tenía celos de un pequeño discapacitado de seis años, Richard Lerrington, al que veía todos los días en el autobús escolar y que provenía de una familia estable y cariñosa. Peter, que también estaba discapacitado, con la mano derecha atrofiada y un brazo y una pierna casi paralizados, no podía soportar que Richard fuera feliz con su familia. Quería hacerlo sufrir. Una noche entró en la casa de Richard por una ventana abierta y encendió un fuego con parafina y cerillas. Los padres, aunque quemados, lograron salvar a sus otros hijos que no estaban discapacitados, pero a pesar de sus numerosos intentos de entrar en la habitación en llamas de Richard, el niño murió. Los investigadores creyeron que el incendio fue causado por una fuga de gas, pero en ese momento no llegaron a conclusiones definitivas. A Peter le encantaba observar las llamas y escuchar los gritos de sus víctimas. Cuatro meses después decidió volver a matar. Al parecer eligió a su víctima al azar. Entró en la casa de un anciano solitario, Bernard Smithy, que padecía gangrena en las piernas y prendió fuego a su sillón. El hombre de 72 años murió por inhalación de humo porque estaba demasiado débil para llegar a la puerta de su casa y pedir ayuda. Peter explicaría más tarde que el fuego era su amo y que le encantaba ver las llamas extenderse y arrasar una casa. Pasaron tres semanas antes de que el pirómano de 13 años se colara en casa de David Brewer, un hombre de 34 años lisiado por un accidente laboral que previamente lo había golpeado porque encontró a Peter en su palomar con la intención de dañar a sus pájaros. Peter Dinsdale vertió parafina sobre su víctima dormida y le prendió fuego antes de huir. El joven, envuelto en llamas, se tambaleó hasta la puerta de su casa, se desplomó y entró en coma. Murió a causa de sus quemaduras unos días después. Esta muerte también se consideró accidental. El propio David Brewer había encendido un pequeño fuego con parafina para secar sus ropas y la policía pensó que se habían incendiado y que Brewer, al intentar apagarlas, se había quemado por completo. Nadie sospechaba que el joven cojo, pequeño y delgado, que sostenía su fino brazo extrañamente contra su pecho, tuviera intención de matar de nuevo. Nadie había relacionado a Peter Dinsdale con los incendios. La policía consideró que las tres muertes fueron accidentales ya que muchas personas en el área usaban fuegos de parafina y los accidentes no eran infrecuentes. Los incendios de freidoras y las muertes por inhalación de humo, cuando un fumador se queda dormido con un cigarrillo encendido y prende fuego a sus sábanas o ropa, eran comunes. Durante los siguientes 14 meses, Peter pasó más desapercibido. Más tarde, los investigadores especularían que durante este tiempo habría iniciado incendios más pequeños y no mortales, o que habría intentado iniciar incendios de grandes dimensiones, pero que no se habrían desarrollado por completo. En diciembre de 1974, entró en el dormitorio de Elizabeth Rocker, una señora de 82 años, inválida y con discapacidad visual, y encendió un fuego. Estaba exultante cuando las llamas se extendieron por toda la casa. La anciana murió quemada, pero las autoridades no sospecharon que se tratara de un incendio provocado, y explicaron que Elizabeth Rocker debía haber fumado en la cama. Sus vecinos dijeron a la policía que ella tenía mucho cuidado y que nunca habría hecho eso, pero los investigadores no quedaron convencidos. Como suele ocurrir con los incendios de Peter Dinsdale, había iniciado un incendio tan grave que la casa se quemó hasta los cimientos, dejando muy poca evidencia. Después, el adolescente contuvo sus deseos asesinos durante un año y medio, tal vez porque fue colocado con una madre adoptiva cariñosa que lo cuidó bien. Luego, en junio de 1976, a la edad de 16 años, entró en la casa de un amigo de la escuela y prendió fuego debajo de las escaleras de la planta baja con parafina y cerillas, antes de escaparse del apartamento. La abuela del niño, Dorothy, de 77 años, que cuidaba a sus tres nietos, logró sacar a los dos mayores y los llevó a la seguridad de un vecino. Solo cuando él le preguntó si había alguien más en la casa, recordó al bebé durmiendo arriba. A pesar de los intrépidos y repetidos intentos, nadie pudo salvar al pequeño Andrew Edwards de un año que falleció entre las llamas. La policía creía que David Edwards, de cinco años, había estado jugando con cerillas, aunque los padres rechazaron esa idea porque no guardaban cerillas en su casa. El incendio y la muerte de Andrew se consideraron un trágico accidente y no un incendio provocado. La pobre abuela quedó tan traumatizada por la pérdida de su nieto que tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico. La siguiente víctima de Peter Dinsdale, en enero de 1977, era aún más joven. Había empezado a visitar a una familia de su barrio para ver sus palomas, pero el hombre de la casa, Peter Tucker, se había negado a permitirle seguir entrando a su casa sin ser invitado. El joven pirómano, que ahora tenía 17 años, odiaba que le dijeran qué hacer o no hacer y juró venganza. Se coló en la casa y prendió fuego a la habitación de Katrina Tucker, una bebé de seis meses. Cuando sus padres se dieron cuenta de que un incendio estaba consumiendo su habitación y entraron corriendo, ella murió por inhalación de humo. Una investigación concluyó que una chispa de la chimenea debió haber provocado el incendio. A los investigadores, que seguramente no eran especialistas en incendios provocados, no les sorprendió que el fuego se propagara tan rápidamente, lo que indicaba la presencia de un acelerador. Y no les pareció extraño que el punto de inicio del incendio alrededor de los muebles de la pequeña Katrina estuviera lejos de la chimenea que supuestamente había provocado el incendio. Nadie se dio cuenta de que Peter Dinsdale estaba entre los espectadores que observaban cómo ardía todo. Unos días después del incendio, fue a la funeraria donde yacía el pequeño cuerpo de Katrina antes de su entierro. Más tarde, afirmaría que lamentaba haber matado a una niña tan pequeña porque amaba a los bebés. Además, las autoridades locales, en un intento de crear un espíritu de comunidad, habían encontrado al joven silencioso y solitario un trabajo voluntario con niños pequeños. Parece que Peter Dinsdale se llevaba bien con ellos, porque a sus ojos eran mucho menos amenazantes que los adolescentes de su edad. También era muy religioso, a menudo llevaba una biblia y era consciente del principio de que no se debe dañar a un niño. Pero, posteriormente, los investigadores descubrirían que Dinsdale era incapaz de sentir un verdadero remordimiento y que fingía sentir pena por la muerte de Katrina simplemente porque la gente quería que lo dijera. Sus siguientes víctimas, 11 en total, murieron en un solo incendio. Tres días después de la muerte de Katrina Tucker, Peter Dinsdale prendió fuego al geriátrico paramilitares retirados Wesley Lodge en Hull. El adolescente rompió una ventana para entrar al edificio. Encendió varios fuegos, asegurándose de que las llamas ya estuvieran altas antes de volver a salir. Sin embargo, permaneció allí y se mezcló con los espectadores que se reunieron afuera cuando el incendio arrasó la residencia de ancianos. Todos podían escuchar los gritos de los hombres atrapados en las llamas. Algunos pidieron ayuda e invocaron al señor. Varios hombres corrieron a salvar a los ex-veteranos de guerra y sufrieron graves quemaduras. A pesar de su intervención, Harold Axter, de 95 años, Victor Considt, de 83, Benjamin Phillips, de 83, Arthur Elwood, de 82, William Hult, de 82, William Carter, de 80, Percy Sanderson, de 77, John Rilby, de 75, William Bills, de 73, Leonard Dinnett, de 73 y Arthur Hardy, de 65, murieron en el incendio. Una investigación dictaminó que el incendio comenzó accidentalmente porque un plomero había usado un soplete en el edificio ese mismo día. El fontanero protestó vehementemente. Había seguido al pie de la letra los procedimientos de seguridad y no era responsable, pero la policía no le creyó y su reputación quedó injustamente manchada. La matanza continuaría en abril de 1977. Dinsdale volvió a atacar una casa familiar por la noche. Esta vez, una niña de 13 años con discapacidad mental, Deborah Hooper, y el hijo de un amigo de la familia, Mark Jordan, de 7 años, murieron en el incendio. El pequeño y valiente Mark logró escapar, pero regresó a la habitación en llamas de Deborah para intentar salvarla perdiendo la vida. El pequeño recibió a título póstumo una medalla a la valentía. El padre de Mark, que dormía en el sofá de la sala, fue acusado de iniciar el incendio al dejar un cigarrillo encendido en el cenicero, añadiendo una terrible culpa al trauma de perder a su hijo. Pasaron nueve meses antes de que Peter Dinsdale atacara de nuevo. En enero de 1978, eligió una casa al azar, la de Christine Dixon, de 24 años, su marido y sus cuatro hijos. Peter vertió un acelerador en una botella de líquido lavavajillas a través de la ranura del buzón hasta la puerta y luego arrojó un trozo de papel ardiendo. Atrapada en el fuego, Christine Dixon entregó a su bebé Brian a su vecino a través de una ventana y luego regresó al infierno de las llamas para intentar salvar a sus otros tres hijos. Pero el calor, el humo, la asfixiaron y murió junto a Mark, de 5 años, Steven, de 4 años y Michael, de 16 meses. Su marido, que estaba enfermo, sobrevivió de milagro. En junio de 1979, Peter Dinsdale atacó a una joven embarazada, Ross Fenton, prendiendo fuego al pasillo de la casa donde vivía con su hija de 7 años, Samantha. La joven se estaba preparando para ir a dormir cuando vio a la adolescente, a quien solo conocía por el sobrenombre de Peter el Tonto, merodeando afuera. Pensando que era inofensivo, a pesar de haber visto una mano deslizarse por la ranura del buzón, se fue a la cama. De repente, se despertó sobresaltada y encontró la casa envuelta en llamas, pero tanto ella como su hija Samantha fueron salvadas por los vecinos. Ross Fenton pasó varios meses en el hospital debido a sus quemaduras y no pudo dar su testimonio a la policía que pensó que un visitante que pasaba por allí aquella noche debía haber dejado un cigarrillo mal apagado en las proximidades de la casa. Ese mismo verano, Peter Dinsdale cambió legalmente su nombre y decidió llamarse Bruce Lee. No solo adoraba a este actor, sino que su madre se había casado recientemente con un hombre de apellido Lee y Peter quería rendir homenaje a su padrastro con el que se llevaba bastante bien. Explicó la gente que su nombre ahora era Bruce George Peter Lee, un nombre larguísimo para un joven de 19 años. Peter, sin embargo, no era tan rico como su ídolo Bruce Lee y a veces tenía que dormir en la calle. Más tarde afirmaría que había tenido relaciones con varias chicas y que tenía dos figuras femeninas tatuadas en el brazo. Estaba desesperado por afirmar su heterosexualidad, pero aparentemente se sentía más cómodo en las relaciones con hombres. Tuvo sus primeras experiencias sexuales con niños y hombres en el orfanato y no conoció nada más. Como un adolescente incómodo, de pocas palabras, a menudo sin hogar y poco atractivo, luchaba por cortejar a las mujeres jóvenes y les resultaba más fácil satisfacer las exigencias puramente físicas de algunos hombres que preferían conformarse con el sexo. Pasaba el rato en baños públicos y tenía relaciones sexuales con hombres jóvenes, a veces por placer, a veces por dinero. Uno de estos jóvenes era un chico de 15 años llamado Charlie Husty, quien finalmente le exigió dinero amenazándolo con denunciarle a la policía si Peter no le daba una libra esterlina por cada vez que se encontraban. Puesto que Charlie era menor de edad, Peter habría sido arrestado inmediatamente. Entonces Peter se decidió a pagar porque se sintió atraído por una de las hermanas de Charlie, Angelina, de 16 años, pero la familia Husty le dijo que no tenía ninguna posibilidad y se burló de sus sentimientos. Angelina rechazó todos sus intentos de conquista y Peter no pudo soportar ni las burlas ni el rechazo y decidió vengarse. En diciembre de 1979 deslizó trapos empapados en parafina por la rendija de la puerta de la casa que Charlie Husty compartía con sus hermanos y padres. Luego vertió más parafina en el pasillo antes de encender el fuego con cerillas. La pequeña casa fue rápidamente consumida por las llamas. La madre, Edith, de 34 años, se despertó y corrió a la habitación de Charlie para que él pudiera ayudarla a salvar a los otros niños. Charlie ayudó a su madre a saltar por la ventana para poder escapar del fuego. En la caída se rompió el tobillo al depositar el pie sobre la acera de cemento, pero sobrevivió. Aunque le gritó a Charlie que saltara también, el adolescente volvió al interior para intentar salvar a sus tres hermanos, uno de los cuales, Thomas, de 9 años, estaba inmovilizado por una distrofia muscular. La casa quedó envuelta en llamas y comenzó a derrumbarse. Charlie y sus dos hermanos, Peter y Paul, sufrieron quemaduras de tercer grado en más del 80% de sus cuerpos y murieron en los días siguientes, pero Charlie logró salvar a Thomas. Los demás miembros de la familia, afortunadamente, no estaban en casa. El padre estaba en prisión por un robo y las tres niñas dormían en casa de unas amigas. Esta vez, la policía comprendió rápidamente que se trataba de un incendio intencionado. Los bomberos habían descubierto el uso de parafina, fácilmente reconocible por su fuerte olor, así como cerillas. Pero los investigadores no tenían idea de quién era el culpable. Comenzaron a interrogar a varios jóvenes, pero había una gran cantidad de posibles sospechosos, ya que varios miembros de la familia Hasty estaban involucrados en actividades criminales, por lo que eran temidos y odiados en su barrio. Tanto los niños como las niñas de la familia habían intimidado a sus compañeros de clase y se habían ganado muchos enemigos. Solían tirar piedras a los ancianos, a menudo robaban las casas del barrio. Incluso atacaron al pastor de la iglesia local. Los vecinos del área no ocultaron sin diferencia ante la muerte de los hermanos Hasty y nadie acudió a apoyar a la madre durante su entierro. La policía siguió a lo largo de la investigación una pista única en el caso. Un año antes, la familia Hasty había recibido una carta en la que era amenazada con quemar su casa. Quedaron atónitos cuando lograron encontrar al autor de la misiva. Se trataba de una anciana tranquila, respetuosa de la ley, que asistía a la iglesia con regularidad, pero a la que la familia Hasty había hecho de su vida un infierno y ella había pensado que aquellas cartas amenazadoras llenas de insultos serían el único idioma que entenderían. Al no poder obtener información de la comunidad local, los investigadores se centraron en una llamada anónima recibida por la oficina central de la policía de Hall el día después del incendio. El informante dijo que vio a dos hombres alejándose de la calle donde se encontraba la casa de la familia Hasty, poco después de que comenzara el incendio. No había notado un incendio, pero había visto a estos dos hombres correr hacia un rover 2000 estacionado cerca y conducido por un tercer hombre. La policía pudo identificar al informante que vivía en el barrio. Lo que describió reveló un motivo malvado. La casa contigua a la de los Hasty era una base para los traficantes de drogas. ¿Quizás los pirómanos se habían equivocado de casa? La descripción del coche, un sedán de alta gama, coincidía con el modelo que podría tener un narcotraficante y la participación de varios hombres sugería un ataque organizado. Los detectives también tuvieron en cuenta los comentarios de un investigador forense. Había observado que el incendio que había destruido la casa de los Hasty era obra de alguien que solía provocar incendios. Los detectives investigaron su red de informantes entre la fraternidad criminal local, pero aparte de algunas historias de negocios de drogas que salieron mal, no encontraron disputas que pudieran haber llevado un incendio intencional. Los investigadores llegaron a dudar del testimonio del hombre que les había llamado sobre el rover 2000. Aunque la calle estaba iluminada únicamente por farolas, afirmó haber identificado el tipo de coche, su color, color de piel y estilo de vestimenta de los dos hombres, los cuales estaban corriendo. Cuanto más lo interrogaban, más recordaba de repente el hombre detalles improbables. Los detectives finalmente lo consideraron un testimonio de alguien que buscaba atención y dejaron de lado la pista del tráfico de drogas. Después de seis meses de investigación, la única información interesante hallada por la policía fue que Charlie Hasty, el mayor de los tres hermanos, podría, de una forma u otra, estar involucrado en el mundo de la prostitución homosexual. Durante sus investigaciones, la policía descubrió por casualidad que el propietario de un rover 2000, al que habían puesto bajo vigilancia, pasaba mucho tiempo con adolescentes en los baños públicos de la ciudad para tener relaciones sexuales. ¿Podría el pirómano tener alguna conexión con ellos? La policía no tenía nada mejor para continuar su investigación. Los altos funcionarios querían cerrar el caso y mantener a la fuerza laboral ocupada en otras investigaciones. El oficial a cargo del incendio provocado, el detective superintendente Ronald Sagar, decidió entrevistar a varios jóvenes homosexuales locales que habían frecuentado los mismos baños públicos que el conductor del rover 2000. En junio de 1980, Peter Dinsdale, o Bruce Lee, fue arrestado después de ser encontrado teniendo relaciones con un hombre en un baño público. La policía lo interrogó brevemente. Admitió haber tenido contacto sexual con Charlie Hasty y explicó que Charlie le había exigido dinero. Esta información proporciona un vínculo entre el hijo mayor de los Hasty y los adolescentes en el baño público. Por una corazonada, Ron Sagar hizo interrogar a varios posibles sospechosos el mismo día y decidió apostar. Los acusaría a cada uno de ellos con la esperanza de que el verdadero asesino confesara. Por lo tanto, Peter Dinsdale fue interrogado nuevamente sobre su relación con Charlie Hasty. Sagar rápidamente le dijo a Peter que pensaba que él fue quien inició el incendio. Sagar quedó completamente atónito por la respuesta de Dinsdale, quien admitió que, efectivamente, había quemado la casa de Hasty. No tenía intención de matarlos, explicó. Una noche pensé en ir a la casa de Charlie, iniciar un incendio y darle una paliza. Peter Dinsdale le explicó al detective Sagar que había esperado hasta que todo estuviera en silencio, afuera, en la oscuridad. Narró detalladamente cómo encendió el fuego y esto convenció a Sagar de que estaba diciendo la verdad. Había encontrado al asesino de los hermanos Hasty. El detective Sagar llevó al joven desnutrido a un bar para invitarlo a comer y le ofreció tantas tazas de té como quiso. Su atención a Peter y su forma gentil de interrogarlo funcionó a la perfección. Peter le agradeció su amabilidad y admitió que temía que la policía lo maltratara. Sagar se tomó su tiempo para interrogarlo con el fin de obtener una confesión muy completa y se detuvo varias veces para dejar que el joven, al que sentía frágil, descansara. Cuando llegó a los titulares la noticia de que la policía de Hull había arrestado a un tal Bruce Lee por los asesinatos de los hermanos Hasty, Ross Fenton no reconocía el nombre, pero se había interesado por este asunto desde que un año antes, en junio de 1979, su casa también se había quemado en un incendio que ella consideraba criminal. En ese momento vio a Peter el tonto merodeando afuera de su casa antes de que estallara el incendio. Cuando vio la foto de Bruce Lee en la prensa local, se dio cuenta de que el pirómano y Peter Dinsdale eran la misma persona. Llamó a la policía para contarle sus sospechas y ante estas acusaciones, Peter admitió ante Ron Sagar que efectivamente él era el autor del incendio. Lo hice, eso es todo. No me gustó y estoy aquí por lo que hice. El detective Sagar, desconcertado por esta nueva confesión, quiso saber más. Dinsdale respondió simplemente, me gustan los incendios, de verdad, me gustan los incendios. Luego Sagar le preguntó si tenía la costumbre de encender fuegos que podrían haber matado a otras personas en el pasado. No esperaba una confesión completa, pero después de una larga pausa, Peter respondió, sí, tiene razón, una vez maté a un bebé. Inmediatamente, Peter Dinsdale sería enviado a la prisión de Leeds mientras la policía investigaba sus afirmaciones. Cuando Ron Sagar lo visitó dos días después, Peter decidió confesar todos sus crímenes. Ante unos policías horrorizados e incrédulos, dio todos los detalles de los incendios que había provocado. Pero el número de víctimas fue tan elevado que Sagar y sus compañeros se preguntaron si el joven estaba mintiendo. Después de todo, las personas débiles de espíritu o intimidables a menudo confiesan crímenes que no cometieron y algunas incluso se convencen de su propia culpa. Los investigadores dejaron a Peter Dinsdale en su celda para verificar su historia y descubrieron que niños y adultos habían muerto exactamente como él lo había descrito, aunque estos incendios siempre se habían considerado accidentales. Los detectives subieron al joven de 20 años a un coche de policía. Había vivido una vida tan pobre que le encantaba que lo condujeran por la ciudad, un lugar al que nunca había viajado excepto a pie o en bicicleta. No recordaba bien las fechas, pero señaló todos los edificios que había incendiado y qué ventana había roto para entrar. Describió el tipo de cortinas a las que había prendido fuego, los muebles de las habitaciones y los inquilinos de las viviendas incendiadas. Era obvio que había estado en todos estos lugares antes de que ardieran y no sólo había leído alguna información en la prensa. La policía se sorprendió de que un chico tan joven, a quien el detective Sagar describió como insignificante, se atribuyera la responsabilidad de al menos 26 muertes espantosas. Para evaluar su reacción, los investigadores acusaron a Peter Dinsdale de iniciar otro ataque incendiario cuyo autor ya habían identificado. Peter negó cualquier participación en este incendio, demostrando que no buscaba alardear de crímenes adicionales de los que no era responsable. Dinsdale permaneció bajo custodia mientras los investigadores reunían pruebas en su contra. Un informe explicó que provocó el fuego por varios motivos, venganza, una compulsión patológica y porque lo excitaba sexualmente. Los psicólogos creían que siempre se sentiría estimulado sexualmente por la idea de provocar un incendio y por tanto seguiría siendo un peligro para la gente durante el resto de su existencia. El 20 de enero de 1981, en el Tribunal de la Corona de Leeds, Peter Dinsdale se declaró inocente de 26 cargos de asesinato, pero sí culpable de 26 cargos de homicidio involuntario y 10 cargos de incendio provocado. Su abogado alegó disminución de responsabilidad. Cuando Peter se declaró culpable, el juicio fue breve y el caso recibió muy poca publicidad en la prensa del país. Además, el juicio tuvo lugar 18 días después de que la policía finalmente arrestara al asesino en serie apodado El Destripador de Yorkshire, Peter Sutcliffe. El público británico quería saber todo sobre el hombre que había aterrorizado al norte de Inglaterra durante la friolera de cinco años. Sutcliffe afirmó que Dios le había dado la misión divina de matar prostitutas, pero entre sus víctimas había seis mujeres jóvenes que no tenían nada que ver con la industria del sexo, entre ellas una empleada de 16 años y un estudiante de 20. Una de las víctimas todavía era virgen. Sutcliffe había matado a 13 mujeres, mientras que Dinsdale había causado la muerte del doble de personas. Pero los crímenes de Sutcliffe fueron sin duda sexuales, lo que resultó más apasionante para los medios de comunicación y el público en general. La gente estaba más intrigada por Peter Sutcliffe, un apuesto joven casado con una bella maestra de escuela. Había sido sepulturero, lo que contribuía a su aura de monstruo. Comparado con a él, Peter Dinsdale parecía terriblemente aburrido. Además, en prisión, Dinsdale intentó cambiar su imagen. Afirmó que le pagaron 500 libras esterlinas por cada incendio, pero no pudo dar más detalles sobre sus presuntos patrocinadores. La idea de que Lampa le diera un trabajo y hacerlo bien hacía que este joven de poca monta se sintiera importante. Como pirómano solitario, era simplemente un individuo perturbado, pero si podía convencer al mundo de que había sido un asesino a sueldo, se ganaría el respeto de los demás reclusos. Debido a que había confesado los asesinatos, el juicio duró solo unas pocas horas y Dinsdale fue sentenciado a detención indefinida en virtud de la ley de salud mental. Fue enviado al hospital Special Park Lane, un hospital penitenciario seguro cerca de Liverpool. Al principio, Peter se alegró de que lo enviaran allí porque pensaba que el hospital sería menos represivo que una penitenciaría, pero se encontró en un establecimiento donde estaban encerrados peligrosos criminales locos. Cambió de opinión y pidió ser liberado cuando los periódicos sugirieron que un adolescente discapacitado y débil mental no podría haber trepado a las casas y prenderles fuego. Esto era falso porque Peter Dinsdale era lo suficientemente ágil como para andar en bicicleta y también había conseguido brevemente un trabajo en el mercado donde criaba cerdos en corrales. Mucha gente lo había visto pasear en bicicleta mientras sostenía algo en una bolsa de papel, tal vez una lata de parafina. También estaba relacionado con varias de las víctimas. Algunos eran niños de su escuela y viajaban con él en el autobús escolar para discapacitados, mientras que otros eran vecinos adultos con quienes se había peleado. Sin embargo, en diciembre de 1983 se decidió que él no había iniciado el incendio en la residencia de ancianos y se anularon 11 de sus condenas. El joven continuó afirmando que efectivamente había prendido fuego al edificio y permaneció en el lugar para escuchar a los ocupantes gritar pidiendo ayuda. Algunos periódicos sugirieron que la policía había obligado a un joven vulnerable a admitir los 26 asesinatos, pero lejos de amenazar a Peter, el superintendente detective Ron Sagar lo había tratado con respeto porque sentía lástima por el joven lisiado que era claramente un solitario. De hecho, Peter le escribió más tarde a Ron Sagar para agradecerle su amabilidad y desearle lo mejor. Varios prisioneros escribieron a los periódicos informando que Sagar los había tratado justamente mientras estaban bajo custodia y nunca había intentado amenazarlos. El periódico que hizo las peores acusaciones contra Ron Sagar, el Sunday Times, tuvo que dar marcha atrás y pedir disculpas. En 1987 Sagar incluso recibió una compensación económica que donó a organizaciones benéficas. Sus buenos servicios fueron reconocidos oficialmente y la reina Isabel II lo nombró miembro de la orden del imperio británico. El detective también fue conocido por su trabajo voluntario en el Reino Unido y en varios países africanos pobres. También trabajó en esos países como asesor de investigaciones criminales ayudando a los agentes de policía locales a esclarecer asesinatos rituales. Pasaron los años y Peter Dinsdale fue trasladado al hospital especial Ramton en Nottinghamshire. En 2005 los rumores afirmaban que Peter se había casado con otra paciente del hospital Ann Marie Davison y la dirección de Ramton explicó inmediatamente que a los reclusos que se casan no se les permite consumar su unión. En marzo de 2010 el detective Ron Sagar murió de cáncer a la edad de 75 años. En un libro de memorias que publicó dijo que esperaba que algún día Dinsdale se curara y pudiera ser liberado. Peter Dinsdale o Bruce Lee, criado en orfanatos y habiendo pasado toda su vida adulta en hospitales psiquiátricos, probablemente no podría vivir solo en sociedad de nuestro mundo moderno. Y ningún psiquiatra puede garantizar que su amor por las llamas no haya desaparecido total y permanentemente. Si lo liberaran probablemente volvería a matar. Peter Dinsdale volvió a cambiar su nombre y ahora se hace llamar Peter Trejet. En 2016 le permitieron salir del hospital psiquiátrico durante unos días y pasear por la ciudad acompañado de un escolta. En febrero de 2022 con 61 años apeló su sentencia la cual fue desestimada. Ha mostrado cierto remordimiento por sus crímenes y llegó a admitir en una entrevista que había cambiado con respecto al adolescente arrestado en 1979. Si quieres que el canal siga adelante dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Suscríbete al canal!